¿Qué es la tasa de cambio? Según el economista, esto se debe a que el gobierno en el mes de septiembre tomó algunas medidas para controlar la tasa de cambio, como fue aumentar la tasa monetaria del Banco Central de 4.5 a 6.5%, trayendo esto una devaluación de la moneda nacional y un efecto recesivo en la economía dominicana. Las últimas medidas que tomó el gobierno para controlar la tasa de cambio, como sabemos en el mes de agosto y septiembre, la tasa de cambio se disparó. Entonces el gobierno en septiembre tomó algunas medidas para controlar la tasa de cambio, como fue aumentar la tasa de política monetaria del Banco Central de 4.25 a 6.25%. Esa medida, si bien ha controlado la tasa de cambio, la devaluación del peso, ha creado un efecto recesivo en la economía dominicana, lo cual indica que este año difícilmente la economía crezca. En ese sentido indicó que para que este país logre disminuir el desempleo, debe tener un crecimiento de un 5%, por lo que inferior a este porcentaje, el desempleo se va a disparar, con el agravante que en los últimos ocho años la República Dominicana ha tenido un enorme endeudamiento externo de unos 35 mil millones de dólares. El empleo se va a disparar, con el agravante de que el crecimiento económico que hemos tenido en los últimos diez años, en gran medida se ha debido, o en los últimos ocho años digamos, se ha debido en gran medida a un enorme endeudamiento externo. Hoy la deuda pública ronda los 35 mil millones de dólares. Es por ello que para el próximo año 2014, se tendrá que destinar más a los recursos que crecen en el país para pagar la deuda pública y para cubrir el déficit del sector eléctrico, apuntó el economista García. Noticias 55, Michelle Vargas. Noticias 55, Michelle Vargas.